Muy buenas noches, tengan todos, qué placer de encontrarnos acá de parte de la AIB, Asociación Internacional de Ventas. Es para nosotros un gran placer, un gran honor tener hoy la noche de expertos con un tema realmente extraordinario, un tema apasionante que estoy seguro que va a ser de todo, de todo su agrado. Ya van llegando algunos de nuestros invitados, bienvenidos, sean todos muy bienvenidos para esta noche de expertos en la cual, pues vamos a, sin lugar a dudas, va a ser una noche memorable y una noche también altamente productiva. Les recomendamos a todos los participantes, a toda nuestra audiencia, por favor, que busquen bolígrafo y papel para que puedan estar anotando algunos de los puntos que nuestro experto de esta noche tiene, pues, mucha información para nosotros y estamos seguros de que va a ser realmente productiva la noche de hoy. Bueno, excelente. El tema de esta noche es la programación neurolingüística para vendedores, PNL. ¿Por qué es importante la PNL? Bueno, la PNL nos sirve para programar nuestra mente, nuestro vocabulario, nuestros gestos corporales, nuestros gestos faciales, nuestra vida para ser más exitoso y en ventas se traduce en un potenciador maravilloso. El experto que tenemos para hoy, pues, interesantísimo. Es experto, es un master coach empresarial especialista en PNL. Carlos Antonio Orejarena, avanza, de la hermana República de Colombia, nos acompaña como el experto de esta noche. Es un comunicador social organizacional, es bioterapeuta, líder de equipos de ventas, con una amplia información de PNL en las áreas de marketing y de ventas, master coach de negocios en PNL y experto en extraer lo mejor del vendedor a través de preguntas inteligentes para cambiar positivamente y de inmediato los resultados de su destino comercial. Pues, bienvenido, Carlos. Carlos, qué placer, qué placer tenerte acá, pues, en vivo. Estamos ya en vivo en esta noche de experto de la AIB y estamos seguros que nuestra audiencia va a disfrutar tanto como nosotros en la visita previa que tuvimos ayer contigo y ahora en el backstage. Realmente el conocimiento que adquirí ayer hablando contigo en aquella hora maravillosa, Carlos, en la noche lo utilicé. Entonces, para que veas que tus conocimientos son de rápida, de muy rápida aplicación. Así que muchas gracias, Carlos. Bienvenidos. Bienvenido y pues es la noche. Imagínate que estamos acá en nuestro hogar, que te he invitado a una buena copa de vino para una buena conversación, para una conversación productiva, para una conversación con unos amigos que tenemos acá en línea. De acuerdo. Carlos, bueno, el tema es apasionante. El tema, programación neurolingüística para vendedores. Lo primero es los aportes de la PNL en ventas. Carlos, cuéntanos un poco cómo son esos aportes. Julio, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos los asociados, a la Asociación Internacional de Ventas, a nuestros seguidores que hoy en la noche nos están acompañando. Y mira, el tema es fascinante y esperemos que en este corto tiempo logremos poder sacar lo que tenemos dentro para poderlo ofrecer a todos los vendedores y a todos los compradores porque hacemos doble vía como vendedores y como compradores en algún momento. La programación neurolingüística es una tecnología, miremoslo así, como una tecnología con una serie de herramientas muy poderosas que nos permiten lograr cambios permanentes a corto plazo. Ese es el punto más importante de esta tecnología. Ahora bien, la programación neurolingüística no solo le dio aportes a las ventas, también le da aportes a la salud, aporta mucho a la administración de personal en las empresas, aporta también mucho a nivel personal cuando queremos lograr metas que vemos difíciles o que queremos lograr y no lo hemos podido lograr. También hace aportes a la educación, al deporte, al marketing y a nuestra linda profesión que es las ventas. Excelente, excelente. ¿Sabes? Me quedó marcado en la conversación que tuvimos ayer, Carlos, en cuando tú me decías que todos en realidad vendemos. Me encantó la forma en que dijiste que, inclusive el cirujano cuando llegaba al hotel, ¿qué decía? Claro, claro. Tenemos miedo de reconocernos como vendedores. Ahora bien, todos los seres humanos somos vendedores. Todos en algún momento hemos ofrecido nuestra personalidad, nuestro ser, nuestras competencias, nuestras habilidades y todo es una venta definitivamente. Ahora, la pregunta es ¿por qué no queremos tener ese título de vendedores? ¿Por qué? ¿Y por qué no lo cambiamos tanto, Carlos? ¿Por qué decimos representante ejecutivo de cuentas especiales? ¿Por qué tratamos de desmascararlo tanto? Claro, todo viene desde la percepción que desafortunadamente una minoría de vendedores lograron hacer frente a... Había que lograr metas, no tenían el tiempo, se vieron alcanzados de las metas y hacían todo necesario por conseguir esa meta. Pues, obviamente, entraban en temas en los que no se debían entrar y hacían cualquier cantidad de ofrecimientos que no se iban a poder cumplir. Eran unas ofertas de valor imposible de cumplir. Colocaban a las empresas en aprietos porque ofrecían cosas que no se podían cumplir. Esto hacía que las personas, los compradores, identificaran esta mala práctica comercial y nos estigmatizaran. Llegamos a hacer dentro de la cadena de evolución algo así como protozoarios. Lo más bajito de la cadena de nuestro maravilloso mundo. Y, pues, desafortunadamente hemos tenido que cargar con este estigma. Entonces, ¿qué hacen las compañías? Lo que hacen es cambiar el nombre al vendedor y darle una serie de nombres que no sean detectados por la mente inconsciente como los vendedores con malas prácticas. Ahora bien, la gran mayoría no hacemos esas prácticas. Pero, ¿por qué la minoría tiene tanto impacto? Porque el daño que se pudo haber hecho fue importante. Ahora, Carlos, este estigma que se ve, no podemos negarlo, es demasiado obvio, muy conspicuo, también será en la mente del vendedor, del propio vendedor. Claro, totalmente. El vendedor, cuando siente que no ha logrado vender, cuando siente que ha recibido una retroalimentación frente a su ejecución comercial, vuelve a recordar, porque es que ha quedado como un engrama neuronal, un circuito neuronal hasta por 20.000 neuronas, se forman esos circuitos neuronales, y mira lo particular, y miren lo particular, estimados seguidores, y es cómo un impacto negativo tiene más importancia y relevancia en la vida del ser humano que un logro positivo, que la obtención de un triunfo, de un éxito. Definitivamente. Cuando yo hablaba con mis compañeros y colegas vendedores, yo les preguntaba en algún momento, en un diálogo muy coloquial, cuéntame, ¿qué hechos de éxitos tienes? Y me decían, no, la verdad, yo sí estoy enfocado en el éxito, yo lo quiero lograr, pero la verdad, todavía no puedo decir que he sido exitoso, y le digo yo algo que aprendí, y esto es una transmisión de conocimiento, me lo enseñan y me dicen, ojo, que todos los seres humanos que estemos hoy vivos, tuvimos el primer ejemplo de éxito, que fue haber nacido. fue un espermatoide en la carrera por llegar al óvulo, el que ganó, o sea, fuiste tú el que ganaste, no fue otra persona, fuiste tú, entonces ya eres exitoso desde nacimiento. ¿Por qué se te olvidó? Es lo mismo que un niño que nace, lo pueden tomar de sus piecitos y lanzar a una piscina de 300 o 500 metros y el niño no se va a ahogar. Él tiene dentro de su neurología, tiene la información necesaria para no tener miedo, porque vivía en un mes de pozo, y él va a subir flotando. Ahora, ¿por qué ese niño de 7 años, de 10 años, de 15 años, de 30, de 40, de 50, de 70 años, ese adulto, le tiene miedo a las piscinas? Porque le metieron un programa a través de un grito, de un golpe, de el haber estado casi que o posiblemente a punto de ahogarse, lo que promó para toda la vida el que él no podía acercarse a las piscinas, porque en las piscinas se ahogaba la gente. O sea, y Carlos, pero qué interesante, porque fíjate que entonces traemos la información genética, la traemos, una información genética muy importante, pero al final quedamos creyendo otras cosas. Oye, Carlos, pero ¿sabes qué me gustaría, como para este punto uno? Me encantaría que nos enfocáramos en el nacimiento en sí de la PNL, que nos cuentes un poco cómo nace, cómo evoluciona, y por qué estamos hasta hoy, cómo estamos hoy en la PNL, con esta inventa. Claro. La programación neurolingüística nace a finales de los años 70, en California, en Palo Alto, en donde el doctor John Geller, masterlingüista de profesión, master en lingüística, en lingüística, Richard Bangler, master en informática, lideran un grupo de comunicadores sociales, para lograr entender qué tan pocas personas teniendo las mismas capacidades intelectuales y posibilidades de aprendizaje, por qué tan poquitos eran exitosos y la gran mayoría no lo era. ¿Qué hacía que existiera esa diferenciación? Y empezaron a estudiar comportamiento de niños en sus hogares, y ahí encontraron información, cómo los padres hacen a preguntas tan inteligentes de los niños, les dan respuestas tan simplistas, de que esto es así porque te lo digo yo como mamá, esto es así porque te lo dice tu papá, esto es así porque Diosito te lo dice. Entonces, esas respuestas tan simplistas no ayudaron en nada. Luego se van a estudiar tres terapeutas, que para los años 80, eran muy exitosos en los Estados Unidos, toman a Virginia Satir como psicóloga de familia, toman a Fritz Perth como un médico psicoanalista, psicólogo y creador, fundador de la psicología gestal, y toman al hipnólogo médico también de profesión, el doctor Milton Erickson, quien hace un aporte a la psicología y a la vida, al mundo, a través de su hipnosis ericksoniana. Ellos tres eran... Pero ¿sabes qué me encanta? ¿Sabes qué me encanta, Carlos? Disculpa que te corte ahí, pero lo que me encanta es que nazca en California y en esa época. Claro. Estaba Silicon Valley comenzando también. Justamente, exacto. Entonces, ellos tienen que estudiar a estos exitosos porque ellos decían ¿por qué tienen tanto éxito en su terapéutica, en su consulta? Y empiezan a observarlos, a filmarlos, obviamente con la aprobación de ellos, los filman por horas, por horas y por horas, y luego empiezan ellos a mirar esos videos y ellos no encuentran nada, 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 nada que pueda decir aquí es donde está el secreto. En algún momento ellos logran percibir cómo la cajera de un supermercado donde ellos fueron a conseguir unas pasabocas y unos refrescos, cómo la cajera le dice a una persona Señor, ya veo lo que usted me quiere decir. Si analizamos la frase ya veo, es visual, lo que usted me quiere decir es auditivo, ahí hay una incoherencia. Pues esa incoherencia no era una incoherencia para el lingüista John Grinder. Él ahí analizó que la persona tenía un rasgo especial que le hacía hablar de una manera para referirse a algo que lo generaba o que generaba un sinsentido. A partir de ese momento ellos dicen yo escuché, yo escuché algo, 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 se van para las grabaciones y encuentran, encuentran que especialmente Virginia Satir utilizaba lo que ellos después definen como el canal preferente del ser humano, utilizaban la misma frecuencia de comunicación, utilizaban las mismas palabras para las personas que eran visuales, para las personas que eran auditivas y para las personas que eran sensoriales o kinestésicas. Esto lo hace a ellos definir ese tres... Polvo, Polvo, en ventas. Claro, esos tres grupos de personas que pueden ser tres grupos de clientes. Ajá. Muy interesante. Entonces, dime, 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 Julio. No, me parece interesantísimo como utilización, como aporte de ventas, pues. Ya hay un aporte mariosísimo, ¿no? Ahí ya empezaron a ver detalles, ¿sí? Entonces, ahí es donde ellos reconocen que, y lo podemos reconocer nosotros dentro de nuestra profesión, como los compradores, encontramos compradores con pensamientos auditivos, con pensamientos visuales y con pensamientos sensoriales, solo que vale la pena hacer la aclaración y es que sí, alguien nos puede decir, sí, pero es que los oídos, los ojos, son órganos de los sentidos porque hacen la separación en lo sensorial o kinestésico solo de gusto, tacto y olfato y dejan por aparte lo visual y lo auditivo. Precisamente, es parte de la aportación que hace la programación neurolingüística a la humanidad y nos divide en tres tipos de pensamiento. Ahora, esos tres tipos de pensamiento son los que hacen que nosotros, si logramos entender qué tipo de pensamiento es esa persona o qué tipo de canal de comunicación verbal y visual, como lo vamos a ver más adelante, tiene ese posible cliente o ese interlocutor, yo voy a poder sintonizarme con ese mismo canal y hablarle en esa frecuencia porque, y de una vez adelantémoslo, no podemos pretender que una persona visual me entienda o le entienda a un sensorial que está lleno de una carga emocional sensitiva porque el visual generalmente es muy racional, muy numérico, muy observador y poco a los sentimientos, obviamente, ahí va a haber una comunicación con unos ruidos tanto semánticos como físicos frente a la comunicación, ¿no? Claro, pues claro, me imagino que sí. Oye, y Carlos, ¿y qué pasó con Richard y John? ¿Ellos siguen vivos? ¿Están activos? ¿Qué hacen ellos? Totalmente vivos, miren, es importante que se conozca, el doctor John Grinder fue contratado por la NASA para poder estudiar los accidentes que han tenido los transbordadores en la NASA. Fue contratado también John Grinder por la CIA para que le enseñara a sus agentes a poder afinar la observación porque era una manera como el agente se podía mantener vivo a través de la observación. Volvemos a uno de los canales de comunicación, lo visual. Correcto. Y también lo contrata un año completo de manera exclusiva Emiratos Árabes Unidos para que les enseñen todo lo que es la programación neurolingüística. Quiere decir que la aportación que hacen estos señores para los años, finales de los años 70, 1976, a la fecha ha recibido una serie de aprobaciones con toda la aparatología que tenemos ahora a través de la ciencia y se ha logrado demostrar lo que para 1996 a través de la resonancia magnética nuclear se pudo detectar como cuando una persona recibía un estímulo había una parte del cerebro que se encendía de otro color al resonador y en la imagen de la resonancia magnética aparecía como ese encender la luz que fue determinado como la toma de decisiones. Y entonces si yo logro entender que mi comprador o mi cliente obedece a una respuesta de su mente inconsciente o subconsciente vamos a tener que virar un poco vamos a tener que empezar a mirar cómo vamos a hacer para venderle al inconsciente y no al consciente. Oye, Carlos no, no eso a mí me dejó a mí me explotaste la cabeza con eso me explotaste porque fíjate que de SalesTab una compañía que se dedica a capacitación de Key Account Managers yo les leía a ellos de que tenía el 85% de las decisiones eran emocionales y tú me dejaste perplejo con la cantidad que me dijiste ayer pues tú me podrías repetir esa información por favor. Claro, Julio es que es más por eso te lo comentaba ayer y es que se hablaba para los años 80 ya Grindr y Bandler ya concluían que la toma de decisiones del ser humano era algo automático ahí ya entendieron ellos por qué la minoría era exitoso y la gran mayoría no porque había algo que lo definieron ellos como las creencias o los virus mentales esas creencias posibilitantes pero también imposibilitantes esas creencias limitantes que son las que hacen tomar la decisión a esa parte del cerebro que se estimula con ese con esa causa que espera la respuesta entonces ahí es donde PNL hace esa gran aportación y hasta ahora es cuando la neurociencia del 85% que era la toma del 95% porque PNL hablaba del 95% y solo el 5% era del consciente luego Discovery Channel en un programa que se llama El Cerebro hablaba del 99 y 1 y ahora ya la neurociencia se afirma categóricamente que realmente las acciones del ser humano son el 99% de la mente inconsciente y solo el 1% de la mente consciente Carlos y los vendedores allí que están vendiendo características y ventajas y no traducen esas características y ventajas de los productos y sus programas en beneficios emocionales ni racionales siquiera imagínate como está tremendo aporte eso claro 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 de acuerdo ay tú me haces caer en cuenta ayer en algo que no había observado y es en el momento en el que andamos de pandemia todos andamos con un tapabocas y solo nos está quedando esa imagen de los ojos pues programación neurolingüística llegó a definir el canal visual como una clave de acceso ocular que nos da información no verbal pero definitivamente información fundamental y trascendental para las ventas excelente oye Carlos yo creo te recomiendo y estoy totalmente convencido de que hay que hacer un infográfico con los ojos mirando hacia a cierto lado y diciendo qué está haciendo el cliente con una mascarilla inclusive con una mascarilla bien dibujadito y solo para poder leer muy bien el movimiento ocular ¿me podrías repetir este movimiento ocular y qué es lo que significa? porque creo que es un aporte clave de PNL en las ventas importantísimo este aporte PNL define que los seres humanos y esto a través de talleres y esto a través de la observación que hicieron en la consulta de estos grandes terapeutas observaron cómo las personas cuando en el taller que Grindr y Vandler hacían de programación neurolingüística ellos dividieron el escenario el auditorio en tres grupos un grupo donde van a estar los mayormente visuales otro grupo donde van a estar los mayormente sensoriales o kinestésicos y otro grupo en donde van a estar los auditivos y o o sorpresa o descubrimiento el que han encontrado cuando empiezan a desarrollar el taller que estaban realizando y se dan cuenta cómo los auditivos hacían una bulla impresionante era como como unas abejas en un pan como los visuales silenciosos leían su texto no casi que no emitían ruido alguno y cómo los sensoriales había que ir había que tocarles el hombro había que motivarlos estimularlos sensorialmente para que pudieran como que enfocarse dentro del taller y ahí es donde ellos se dan cuenta y a partir de ese momento empiezan a hacer en todos sus talleres sus seminarios sus maestras y cursos empiezan a determinar a través de una media aritmética donde ellos logran decir 50% de los seres humanos son visuales 40% de los seres humanos son sensoriales y sólo el 10% son auditivos gran aportación también para las ventas porque si yo logro detectar qué preferencia tiene para adquirir información pues yo voy a hablarle en ese mismo canal porque necesito estar conectado con esta persona de manera comunicacional tremendo tremendo aporte ese fue un aporte genial pero si nos prometes por favor tener ese infográfico Carlos de acuerdo me comprometo claro si esto oye Carlos mira sabes que el tiempo va corriendo el tiempo va corriendo y me gustaría entrar un poco a ver cómo está la interacción pero antes de eso alguno otro aporte que te gustaría incluir si no pasamos al punto 2 podemos pasar al punto 2 vámonos al punto 2 porque el punto 2 es fabuloso el punto 2 nos dice por qué debemos exigir a los vendedores que vendan por qué mira esta fue mi gran experiencia y fue fue el parteaguas en mi vida fue lo que dividió mi vida yo no podía comprender como mis colegas y no solo los colegas que yo tenía en ese momento a cargo sino los vendedores a nivel general ¿cómo tenían los líderes de estas fuerzas de venta que presionar a un vendedor que sabía y quería cumplir la meta y que si tú le preguntabas tú deseas ganar 10 millones de pesos este mes él te iba a decir no, no quiero 10 quiero 30 y por qué no lo lograba entonces yo no entendía por qué el líder tenía que ser autoritario tenía que presionar yo no me entendía de esa manera y tuve momentos difíciles que hoy les pido perdón a las personas a las que pude haber liderado en ese momento porque claro tú tienes que entender que todo es el cumplimiento de una meta hay mucha presión y por eso yo decido estudiar programación neurolingüística porque digo yo algo tiene que ocurrir en esa mente del vendedor en esa mente de nosotros que no nos permite lograr realmente lo que decimos queremos lograr entonces empiezo a estudiar programación neurolingüística y encuentro realmente el por qué y el por qué tiene que ver mucho con nuestra crianza tiene que ver mucho con nuestra crianza porque es que desde pequeños hemos estado escuchando la crítica al vendedor a la profesión del vendedor porque tenemos que tener que escuchar es que los vendedores engañan es que los vendedores mienten es que los vendedores son embaucadores y resulta que eso fue lo que escuchamos y esa es esa es la gran creencia pecaminosa que tenemos y es que el gran pecado es creer que cuando vendemos tenemos que engañar tú me lo decías ayer los carros de segunda mano los carros usados como los vendían como si fueran carros nuevos ese vendedor ese vendedor de sacos de grandes cuadros y lo veo muy bien en Miami en Miami vendiendo autos usados según él el carro estaba pero perfecto para venderse nuevo salió de la gente claro entonces si tú tienes una creencia en la que la profesión hace cosas malas pues obviamente cuando llegues a la profesión vas a generar un autosabotaje interior porque todo lo que hagas dentro de las ventas va a ser engañar a la gente pero esto no lo identifica de manera consciente esto va a nivel inconsciente pero también tú no me dejas mentir que escuchamos cosas cuando nos llaman personas que tienen a sus hijos a sus familiares sin trabajo y nos dicen ven Carlos ven Julio tú que eres tan influyente en esa compañía por favor ayuda a mi hermano que no tiene trabajo eso no importa si quieres ponlo de vendedor como si la profesión de ventas está bien todos somos vendedores aunque sea de vendedor aunque sea de vendedor no puede ser tan denigrada entonces el engaño el que sea una profesión poco querida y resulta que es la mejor remunerada en el mundo porque los vendedores somos los que mejor remunerados estamos súmale súmale a la aparición del no cada vez que escuchamos un no nos caemos nos sentimos mal sentimos que no somos buenos vendedores sentimos que nuestro producto o servicio no es el indicado sentimos que estamos haciendo como decimos aquí en Colombia el oso porque estamos vendiendo un producto que la gente no quiere comprar pero todo eso viene desde la crianza y es que entra la duda la duda el miedo claro entonces se llena de temor no cree en sí mismo se quita valor de acuerdo entonces tenemos que entender de dónde viene este temor y este temor viene al no viene desde cuando nos afirmaron y nos dieron la siguiente información y es no vivirás para siempre no puedes volar como los pájaros no puedes ir a la luna en un avión no puedes respirar sin aparatos debajo del agua ahora quítate él no vas a vivir toda la vida ¿por qué es tan importante el no en la vida del ser humano cuando hay dos respuestas una sí y el otro no por lo que te decía al comienzo y les comentábamos a nuestros seguidores al comienzo y es la importancia que tiene para la mente inconsciente y para el poner en alerta a la mente inconsciente de que vamos a poder perder la vida es un tema de supervivencia y como supervivencia el no incluso se elimina el inconsciente la mente inconsciente o la mente subconsciente que es lo mismo elimina el no en toda afirmación por esa razón es que si nosotros hiciéramos caso a todos los nos que nuestras madres nuestros padres o nuestros referentes mayores nos dieran nosotros seríamos un vegetal tendríamos que estar sentados en una silla porque no nos dejan correr no nos dejan brincar no nos dejan subirnos a la mesa no nos dejan hacer una serie de cosas que el niño la cantidad de nos que recibimos en la infancia en la primera infancia es demasiado pero el niño está explorando el mundo al niño no hay que llenarlo de nos al niño no hay que utilizarle otro tipo de expresiones evita hacer esto procura hacer esto me gustaría verte haciendo esto y todo ¿por qué? porque si yo les pido el favor a nuestros seguidores en este momento y te lo pido a ti Julio que por favor no no y no pienses en un elefante rosado dime ¿qué fue lo que acabaste de pensar? ¿elefante rosado? porque de manera automática este es el gran aporte de la programación neurolingüística a través de la imagen de la resonancia magnética nuclear funcional y es que la respuesta de la mente se da en una diezmilmillonésima fracción de segundos es decir ahí no piensa nadie ¿y de dónde sale ese valor? ese valor sale de tomar la velocidad de la luz que está por segundo son trescientos mil kilómetros por segundo convertirla en centímetros porque vamos a hacer la medida de donde vamos a tomar el occipital que es la parte posterior de nuestro cráneo vamos a tomarlo como como el límite máximo y vamos a tomar el frontal como el otro límite ocho pulgadas seis pulgadas bueno llévalo a centímetros llévalo a pulgadas pero haz la conversión de trescientos mil kilómetros por segundo ¿cuánto va a haber? entonces hay una diezmilmillonésima fracción de segundos ¿quién piensa ahí? ¿quién tiene la capacidad de racionalizar? a través de esta aportación es que decimos que la decisión compra se toma de manera automática y por ende el vendedor tiene que estar preparado porque ahí se toma y ahí se da la intención de compra y nuestros vendedores podrían estar preparados para poder influir en esa decisión de compra en la forma como lo va a comprar cuando lo va a comprar qué tipo de producto va a comprar en lugar de este o el otro ahí es donde podemos también influir nosotros maravilloso carlos maravilloso carlos me permites vamos a interactuar un poco mucha interacción veamos qué dice nuestro público para aprovechar un poquito el tiempo buenas noches carlos eduardo buenas noches carlos adelante silena un gran saludo gran saludo el amigo daniel blas de perú gracias por estar con nosotros gracias por estar con nosotros jesús jesús y gracias desde cancún que bueno que bueno que estés con nosotros jesús mira aquí está el césar presidente de la asociación internacional de ventas bienvenido césar que bueno que estés por aquí con nosotros muchas gracias césar por este gran apoyo a esta tecnología mario de panamá mario qué gusto de verte por aquí por esta vía un saludo carlos eduardo amigo muchas gracias por estar qué bueno qué bueno ok a ver otro pnl con tecnología tremendo concepto todos somos vendedores y los vendedores que tienen el mayor reto son los religiosos quienes venden un producto no tangible o no tangible bueno al final creo que todos vendemos confianza entonces también es un intangible también es un intangible Montserrat saludo desde Ciudad de México un gran saludo Montserrat qué bueno que estés aquí qué más tenemos Silena saludo desde Medellín también Ana María Ana María saludos cómo identificamos el canal de comunicación de nuestro comprador dice Silena aquí mira una pregunta una pregunta Carlos quisieras contestar por favor claro que sí mira y para Silena y para todos nuestros seguidores lo podemos detectar a través de una serie de preguntas voy a detectar si la persona tiene mayormente una capacidad visual pues voy a hacer una pregunta en términos visuales por ejemplo dime cuál era el color de las paredes de tu casa cuando vivías en la infancia en ese lugar casa o apartamento la persona como es un recuerdo visual sin que se dé cuenta va a echar los ojos arriba al lado izquierdo yo como vendedor voy a tener que estar observando esos movimientos recuerden cuando estábamos niños en los colegios y nos hacían una pregunta nos hacían levantar nos levantábamos y la profesora o el profesor nos decía dime qué vimos en la clase del día de ayer y miraba uno para arriba y lo gritaban lo regañaban baja la mirada acaso es que allá está la información que te estoy pidiendo trata de recordar pues claro hacían un cortocircuito en lo que para el niño era la conexión con el visual recordado era recordar lo que había visto ayer pero en auditivo yo le voy a preguntar es en términos auditivos cuéntame cuál fue la última canción que cantaste ah bueno canté y la mirada va a ser al nivel de la oreja oreja izquierda que quiere decir auditivo recordado entonces ahí yo me doy cuenta de para dónde va la mirada y yo puedo determinar que si en una pregunta visual la persona mueve sus ojos hacia la parte auditiva yo ya empiezo a mirar que esa no es una incongruencia simplemente es una persona que no es visual sino es auditiva vuelvo y le hago otra pregunta de calibración porque ya ahí tengo una duda le hago una pregunta visual y sus ojos su clave de acceso va a lo auditivo le vuelvo a hacer otra pregunta visual para ver si hace el mismo movimiento si hace el mismo movimiento elimino la parte visual y la mando dentro de la sintaxis al último puesto y me quedo con la primera auditiva ahora le hago preguntas sensoriales bueno cuénteme qué es lo que tú sientes cuando ves esas estadísticas de la mortalidad que tiene el COVID-19 en estos momentos en el mundo bueno pues no es muy duro entonces yo ya percibo calibrando la gestualidad el tono de voz la expresión verbal yo calibro qué tanto se conecta con lo sensorial pero si me dice no yo no he visto nada yo no he visto nada yo no volví a mirar eso si si he dejado de ver noticias este es un visual que no está interesado si o es simplemente un auditivo que como le dije que si había visto algo si había sentido algo él no se conecta con la pregunta con el canal que yo estoy investigando sino con el canal de él entonces de esa manera podemos detectarlo o podemos generar un un listado de unas seis preguntas y también ahí determinarlo excelente excelente yo creo que ahí es donde te digo que tenemos una gran oportunidad una gran oportunidad para hacer un infográfico y ponerle la mascarilla a la persona o bien cuando estamos en una venta virtual porque en la venta virtual también se pueden ver muy bien los ojos qué libros serían fáciles de leer para poder aplicar en ventas sobre PNL qué libro nos recomendarías Carlos mira yo lo que yo hice yo me fui al origen de la PNL porque cada información que la PNL nos da lo podemos nosotros convertir para nuestra profesión entonces yo diría que que vayámonos a las raíces y de las raíces de poder observar lo que Grinder y Bander han hecho obviamente yo tengo como un gran referente al doctor Edmundo Velasco un mexicano un super super master que él me enseñó todo lo poquito que yo logré hacer pero me dediqué a estudiar a Grinder y Bander y poder conocer de origen también lo que ellos decían acerca de la PNL excelente bueno muy bien Carlos vamos entonces a nuestro tercer punto que ya tenemos prácticamente 20 minutos casi o 19 minutos aquí es donde queremos llegar cuáles son esas técnicas que nos recomendarías Carlos de PNL en ventas ahora quiero iniciar con esta frase vive para vender y no tendrás que vender para vivir y para eso tenemos que y yo lo reconozco a ustedes como grandes grandes instructores grandes master grandes coach de ventas yo los reconozco y me quito el sombrero con ustedes pero estas son unas técnicas esta es una tecnología que vale la pena echarle una mirada con una lupa y poder integrar al conocimiento de nuestros vendedores estas técnicas vamos a hablar de una técnica maravillosa pero hay 20 técnicas una técnica maravillosa que son la que preguntaba nuestra gran amiga Silena Severini y es las claves de acceso ocular miren como en las ventas aplicamos lo que podríamos aplicar en una relación de pareja lo que podría aplicar un juez frente a los sindicados lo que puede aplicar un docente para poder determinar cuáles son las claves de acceso ocular o la forma como los alumnos en clase adquieren la información porque ahí es donde vamos a encontrar que si el profesor es mayormente visual y su clase la dedica a ser totalmente visual los auditivos y los sensoriales se van a perder en el conocimiento y van a tener que hacer un sobreesfuerzo ahora apliquémoslo a las ventas así es cuando una persona cliente y esto es importante que se lo aprendan desde el cliente no desde el vendedor porque desde el cliente y luego hacemos la neuroasociación desde mi punto como como vendedor y es desde el cliente cuando el cliente va a mirar arriba al lado izquierdo que es el visual recordado él me está comparando con otra oferta que ya le habían hecho ahí es donde yo puedo aprovechar como vendedor a aclararle sin que él me diga nada porque no me lo va a decir él lo está expresando es a nivel de clave de acceso ocular yo voy a salirle al paso y le voy a preguntar si lo que estás haciendo o si lo que está haciendo es comparándome con otras ofertas que le han dado permítame si es visual permítame y le muestro el cuadro comparativo que tenemos con respecto a nuestros principales competidores y con otras ofertas o con lo que está utilizando actualmente puede ser también claro pero eso me da la posibilidad a mí como vendedor de aclarar algo que él a lo mejor no me va a preguntar muy bien y a lo mejor va a tomar la decisión sin tener toda mi información clara la de mi oferta de servicio si nos vamos al visual creado que es mirar arriba al lado derecho lo que el cliente está haciendo o el prospecto está haciendo es que se está imaginando con mi producto si yo voy a comprar una motocicleta y yo miro generalmente hacia la parte de arriba al lado derecho yo lo que me estoy imaginando es cuando llegue a la cuadra o al barrio o al conjunto con mi motocicleta que van a decir mis amigos que va a decir mi familia es decir estoy proyectando lo que visualmente generaré con la compra que he hecho entonces ahí es cuando yo como vendedor le digo bueno si lo que estás imaginándote es que te quieren ver con esta moto con este cilindraje de moto con esta motocicleta de color rojo en donde están todas las partes niqueladas les doy puras características visuales porque eso es lo que él necesita y más encima lo llevo frente a un espejo y le digo por favor súbete y obsérvate cómo te va a ver el resto de la gente wow cuando esa persona es mayormente visual lo he conectado y lo he enganchado una foto una foto con el celular en el carro tomas una foto con el celular mírate cómo te ves claro y colócala vas a postearla maravilloso maravilloso para que te des cuenta lo que la gente va a observar de ti cuando tengas esa motocicleta ahora si la persona va a mirar hacia el nivel de los oídos de las orejas lado izquierdo es un auditivo recordado pues el prospecto lo que va a hacer es que estará recordando lo que ha escuchado en anteriores oportunidades de mi producto ok sí porque yo pude haber venido por una referencia que alguien me dio no ve a tal lugar que allá están vendiendo lo que tú quieres entonces yo aprovecho ese momento por el auditivo recordado aprovecho que la persona puede estar tratando de recordar o una pregunta que iba a hacer o de los criterios que mi producto o servicio tienen para él si es la mirada al lado derecho al auditivo recordado lo que mi prospecto o posible cliente está pensando y no lo va a expresar en lo más posible es que está recordando lo que ha en el creado es que se va a imaginar lo que van a decir cuando él presente el producto que ha comprado el visual era lo que iba a él a proyectar visualmente y en el auditivo es lo que la gente va a decir por la compra que él ha hecho ok ok perfecto nos quedan dos posiciones la posición del lado izquierdo abajo al lado izquierdo del cliente es el diálogo interior es decir es hablar con mi yo interior entonces ahí la persona está fácilmente preguntándose ¿será que lo compro ahora o lo compro dentro de un mes? ¿lo pago a crédito o lo pago de contado? ¿lo pago con cheque? ¿o de más que ¿será que vamos y preguntamos a otro lado? pues no yo no puedo dar esa posibilidad o tengo que engancharlo porque le estoy identificando esa clave de acceso ocular y nos vamos para la última posición que es abajo al lado derecho en donde encontramos lo que es la parte de sentimientos esa parte de sentimientos es la que me hace a mí conectarme sentimentalmente emocionalmente con el producto es ahí en donde yo también tengo que tomar partido frente a la intención de compra que tiene la persona y es por reforzarle la emoción positiva o reducirle el impacto que tiene la emoción negativa muy bien esa sería la labor nuestra como vendedores frente a los prospectos a través de las traves de acceso ocular excelente excelente muy bien muy bien alguna otra técnica que nos digas mira esta otra técnica que proviene de la PNL directo a las ventas sí una que me encanta y sobre todo como como terapeuta utilizo con el cambio de patrones de comportamiento en los niños o en los jóvenes con la utilización de celulares ipad y todo este tipo de aparatos que entretienen y es utilizando el no es una técnica que utilizo el no que sé que el inconsciente lo va a anular lo utilizo para mi interés que es poder ofrecer y cerrar una una venta ok esa técnica la utilizamos de esta manera ya te envié mi portafolio de servicios y quiero que sepa que no estoy interesado que me compre dejo un espacio ahora ni tampoco espero que me compre mi producto más costoso en este momento es política de nuestra compañía dejar que nuestro cliente tome su mejor decisión ok el inconsciente va anulándonos 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 y dejando afirmaciones afirmaciones es claro entender que no todos nuestros prospectos van con la intención de comprar inmediatamente es decir no tienen el recurso sino se están proyectando para una venta futura una compra futura entonces también tenemos que entender que estas técnicas como todos los grandes vendedores que pueden estar en el mundo no tenemos un cierre del 100% ¿no? claro oye Carlos y una pregunta una pregunta que me nace aquí de esto que estás diciendo en cuanto a los auditivos visuales y kinestésicos ¿cuál sería el cliente más difícil para un vendedor? yo digo que depende del producto si el vendedor no está suficientemente preparado ok el visual el visual es complejo cuando estás vendiendo un intangible porque tú tienes que llevarlo al imaginario del cliente para que él se pueda imaginar con mi producto con los beneficios de mi producto y por ejemplo las pólizas de salud que tanto tiempo ayudamos a vender era eso era llevarlo al momento en el que él necesitara el servicio porque había una urgencia había una atención prioritaria de salud y que él se diera siendo atendido como él se lo merecía muy bien muy bien excelente oye nos están quedando Carlos Antonio nos están quedando siete minutos siete minutos y bueno y estamos ya te queda alguna otra nos vamos a una recomendación final vamos a una recomendación final lastimosamente pues el tiempo se nos ha ido volando tenemos buena interacción yo me imagino que sí muchas gracias por las preguntas y los saludos pero fíjate que el tiempo se nos ha ido pues porque es un tema muy interesante voy a hablar con un socio que tenemos allá en Guatemala Pablo Morales ese es mi gurú mi gurú en cuanto a hacer una entrevista y hacer una moderación como debe ser que te invite un día a su programa porque creo que esto tiene que tener una continuación porque una hora es muy poco para conversar este punto que me parece tan clavo mira ahí está mira hablando de Pablo Morales ahí está Pablo Morales Pablo Morales por favor te comprometo vía pública invita a Carlos porque te es un programa el cual puede sacar mucho más es una lástima en una hora no podemos sacar tanto a una a una figura como Carlos oye Carlos estos líderes estos grandes líderes ¿qué son? auditivos auditivos mayormente auditivos así porque son personas que se viven contra el tiempo tienen que tomar decisiones rápidamente tienen que actuar rápidamente y ellos deben ser auditivos porque la única manera de estar escribiendo observando otra cosa y escuchando y poder poder gestionar y son los menos el porcentaje mínimo que nos dijiste es el 10% es el 10% claro de la población entonces claro pero ahí también tiene razón porque lo que nosotros consideramos o la gran mayoría considera como éxito que es ser un ejecutivo prestigioso reconocido con dinero con capacidad adquisitiva pues mira son pocos en el mundo manejan son 17 familias por todas las que manejan el 5% de la población y que si reparten toda su riqueza en dos años después la vuelven a tener muy bien una recomendación final mira ya está mira ahí nos está diciendo Pablo que ya está listo está listo está listo Pablo muy bien excelente recomendación final apreciado Carlos qué recomendación final nos hace yo recomiendo recomiendo de verdad para nuestros vendedores nuestra fuerza de ventas que vayamos encontrando cuáles son esas creencias limitantes cuáles son esos virus mentales que tenemos que no nos permiten mantenernos bajo lo que en un momento creímos que íbamos a poder hacer y en hacer exitosos a través de las ventas porque todos somos vendedores un neurocirujano tiene que vender sus cirugías sus procedimientos una cardióloga tiene que vender su consulta su tratamiento todo el mundo un artista vende sus obras de arte un músico vende su música sus canciones todo en este momento en el que estamos en una crisis que no se ha destapado todavía como se proyecta se va a destapar es una crisis económica en donde ahorita todas las compañías que dependen de la comercialización van a empezar a presionar a las fuerzas de ventas porque hay que recuperar lo que se perdió en este año lo que no se pudo obtener y entonces ahí va a haber una cantidad de estrés y vamos a tener que darle más herramientas a nuestros vendedores para que puedan refrescar todos esos conocimientos y no se dediquen a hacer lo que dice ese libro tan reconocido que es cállese y venda cállese y venda don sherrynan cierto cierto ese libro lo recomendé y lo regalé yo creo que fui uno de los benefactores de sherrynan muy bien muchas gracias carlos te doy mira un gran agradecimiento de parte de la asociación internacional de ventas por dedicarnos este tiempo yo sé que una noche pues de un jueves invitarte así pero carlos créeme que lo he disfrutado enormemente tuve el placer de tener con carlos una plática ayer de más de una hora más esta hora pues muchas gracias y placer en conocerte tienes un amigo acá en panamá de parte de la asociación internacional de ventas te lo agradecemos enormemente y espero verte en el programa de pablo morales muchas gracias te va a contestar y ahí voy a estar en la audiencia entonces gracias a la asociación me sentí como en mi casa gracias a ti julio a silena a daniel a pablo muchas gracias porque que tenemos que hacer de esta profesión y llevarla al lugar en donde tiene que estar porque el vendedor y la fuerza de ventas merecen una gran una gran salva de aplausos como también las otras áreas pero especialmente nuestros vendedores que interesante que interesante tus palabras porque justamente ese es el propósito de la asociación internacional de ventas imagínate que decimos un millón de historias una sola pasión pasión por las ventas y súmense por favor súmense a las comunidades hemos enviado allí hay un hay un link hemos enviado en las invitaciones para que se sumen estamos sumando y hay muchos materiales de alto valor y pues que estamos seguros que lo vamos a disfrutar bueno el tiempo el peor de los maestros nos enseña todo lo que nos va a enseñar pero también termina con el estudiante en algún momento termina con el estudiante y ya el tiempo se nos ha agotado muchas gracias a ustedes por estar acá con nosotros por todos sus comentarios me perdonan todos los saludos las preguntas bueno tú trajiste algún escrito Carlos se me había olvidado si 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 Julio hay un entregable que me gustaría divulgarlo por favor serían tan amables de enviarnos su correo aquí en el chat envíenos su correo y le pedí a Carlos que muy amablemente pues nos los ha traído también es un escrito acerca de su presentación para que tengas por favor estos valiosos conceptos de la programación neurolingüística que estamos seguro seguro que van a ser de grandes beneficios Carlos un gran abrazo hasta Colombia y pues así hermano muchas gracias gracias y a todos nuestros seguidores muchas gracias a la asociación internacional de ventas gracias adiós muchas gracias muy amable muy bien y muchas gracias a ustedes también por estar con nosotros nos vemos el próximo jueves noche de expertos 7 de la noche hora México Panamá Lima por favor estén aquí presentes que siempre tendremos expertos de este nivel muchas gracias Carlos a ti Julio muchas gracias ok